Hola chicos, soy KarakarsTV1 y hoy estamos con la quinta partida del juego del pachis Vale, es deciros, bueno, vean los colores, atentos porque el rojo ha ganado dos partidas El azul ninguno, el verde dos y el amarillo cero Vamos a ver si ocurre hoy, el juego al rojo tira la luz Cinco A ver, azul Un diez Cinco Oh, le acabas de comer al rojo Ay no, espera Diez, ala Lleva, eh, no Juego al rojo Tira a dos Siete Seis Cinco Mira, le acabas de comer a... Eh, 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 eh Aquí Mira, eh, venga Amarillo, saco un once Eh, no, eh, te, te aconsejo ya es un doce Venga Cinco Mira, eh Hegel Ojo Otra, siete, tres, diez, catorce Azul Nueve Nueve Ocho Y a ver, el amarillo Cinco Otra, cinco casillas Eh, no, diez Rojo Ocho Veintidós Puedes sacar un dos Solamente Pero No más Ah Bueno Un diez De la quince a la veinticinco Sí Ahí No muevas Ay Vamos a ver A ver Eh, uno Se acaba Por lo menos un once Y Mira Le acabas de comer al azul Bien A ver Amarillo Saca un dos Y Ah Este se repite Doce 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 Eh Eh Te ha comido Te lo has comido al rojo Por lo tanto Pues Ah El ojo Ah Mira No estoy cómodo Ocho A ver Azul Tira Mira Eh De la mesa El verde Un diez Un diez Saca un Siete O doce Ahí Se repite Mira Siete Veintinueve Vuelves y tierrados No Espera Este Bueno Siete Rojo Tira Dos Siete 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 No Seis Un siete Ocho Ocho Siete Ocho Ocho Diez No Ocho A ver A ver Amarillo Saca un siete Ah Un dos Pero eso sí Repites La tirada Ocho Tiene que ser Rápido Porque puede ser Cinco Nueve Nueve Bien A ver 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 Seis Muy bien Seis Ocho Muy bien Ocho Muy bien Ocho 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 5, 6 y 7 A ver puede ser con 7 más 7 Bien Bueno Bueno pues Hoy es la primera ocasión que gana un amarillo Y además de momento es la más corta La partida más corta del juego de parquís Mañana hace Bueno Hacemos con la sexta y Y aquí en el canal que nos vemos en el siguiente vídeo